Apreciados hermanos, por todas partes la voz es, quédate en casa. Claro, ánimo, quedémonos en casa, pero no aburridos, no tristes, no, quedémonos allí viviendo también nuestra fe, compartiendo, no solamente esperando a que nos den cosas. Vamos a dar, voy a dar de mi alegría, voy a dar de mi obediencia, voy a dar de mi compromiso de hombre y mujer de fe, de un hombre comprometido para estar con mis hermanos. Los que van a estar allí en familia, que rico el esposo, la esposa, los hijos, acompañándose con los adultos, con los ancianos, los que están sirviendo a los enfermos, gracias, pero por favor, que la casa sea un lugar de oración, de diálogo, de compartir, de vivir la alegría de la fe. Ánimo, quédate en casa. Ánimo, quédate en casa.